En la cabina el DJ Más que pasó, más que pasó En la cabina el DJ Más que pasó, pégate a la pared La madre que se vaya antes de que salga el sol De aquí nadie se va hasta sudar el alcohol DJ, usted tiene el control El que se vaya en overbukele el apanador Más que pasó, pégate a la pared Más que pasó, más que pasó Pégate a la pared Más que pasó, más que pasó Pégate a la pared Pégate a la pared V.A. say, wow Pégate a la pared Te la de, te la de, te la de, hey Peleando fuera de control Sexy, ponte más sexy Camisa de fuerza, vete a nena bien crazy Los de la NASA, baby, suelta más gravy Yo soy un co-esto, como my baby Damos cara a cara, nada nos separa Somos solteros, así que una mujer es la cara La proteja es más cara, la música no para Este momento con raza, como para Oye, ese corazón va a todas en este combate, hey Delate y delate, ese corazón va a todas en este combate, hey Delate y delate, en la vista el perreo es intenso El perreo es intenso El perreo es intenso El perreo es intenso Ay, ma' qué pasó, pégate a la pareja que fui, perreo, el perreo es hito. El perreo, el perreo es hito. El perreo, el perreo es hito. Ay, ma' qué pasó, pégate a la pareja que fui. Cuérdame si está ready para mí, bebé. Yo estoy muy bien, soy amado, sé que fui, bebé. Conmigo tiene un caso, si acaso, con tu amiga es el trazo. Osamé caso, como te atengo el paso, pa' que bailes en la luna ilegal que Michael Jackson. en otra cosa, esa carne está jugosa, termino medio demasiado de poderosa. Sentarte en la disco es terror, por este que te diste con el pasado, oíde, enmigo está buscando el calor, cuando mi no le empiezo a necesitar el calor, el pide, el perrejo que Jimmy es intenso, el de tu combo con mi combo es intenso, reacción en cadena intensa. Más que pasó, pégate a la pared. DJ soy guau, feriando fuera de control, la madre que se vaya antes de que salga el sol, sol, la madre que se vaya antes de que salga el sol. Si guau, en la cabina el DJ incluso, más que pasó, más que pasó, en la cabina el DJ, 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 DJ. El mundo sabe quién es el máximo líder. El mundo sabe quién es el máximo líder de la ab назв ça, böylece. Gracias.